Durante la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina dispuso de aproximadamente 200 aeronaves para diferentes tipos de misiones. Entre estas, destacan 9 bombarderos Canberra, 26 Dagger, 68 A-4 Skyhawk, 19 Mirage 3EA y 45 Bimotores y A-58 Pucará. Mientras las primeras tres se encargaron de las ofensivas, las dos últimas desarrollaron trabajos de apoyo, reconocimiento y cobertura. A pesar de que estas naves estaban en malas condiciones y eran muy inferiores a las de las fuerzas británicas, los pilotos argentinos cumplieron una más que destacada labor, peleando valiente e inteligentemente. De esa forma lograron propinarle duros golpes a la Royal Navy, hundiendo 7 buques enemigos y dañando otros 20. Más allá de la eventual victoria británica, el papel de la Fuerza Aérea Argentina quedó en la historia de ese país, ganando incluso el respeto y la admiración de Gran Bretaña.